Bueno, me vengo aquí cerquita, ¿verdad?, para darle un poquito más de acogida, porque realmente yo tengo que trasladarte, Jorge, mi agradecimiento por estar aquí. De verdad que para esta universidad y para este grado en enfermería es un honor, sabiendo la cantidad de obligaciones que tienes. Es verdad que puedes pensar que una de ellas es el de verte a los colegiados, pero bueno, aquí tenemos muchos alumnos que no lo están, que lo estarán, si Dios quiere, y en breve. Y de verdad te agradezco el esfuerzo y tu presencia. Entonces, don Jorge Andrada, por los que no le conozcáis, es el presidente del Colegio de Enfermería de Madrid. En su trayectoria profesional contamos con que cursó sus estudios de enfermería en la Escuela Ramón y Cajal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Ejerce la profesión de enfermería desde el 75, ocupa, entre otros puestos, los siguientes, ocupando los siguientes puestos de trabajo. Enfermero de cuidados intensivos en el Hospital de Belviche, supervisor de universidades especiales en el Hospital de Belviche, enfermero jefe de la Casa de Socorro de San Juan del Vallés, director de Socorro y Emergencias de Cruz Roja, miembro del Comité Autonómico de Cruz Roja de Cataluña, enfermero de atención primaria en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, enfermero de atención primaria en el Servicio Madrileño de Salud, secretario general de la Organización del Sindicato de Enfermería a nivel estatal, vicepresidente ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Enfermería y presidente actualmente del ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Madrid, cargo que, como os digo, ocupa actualmente. Con lo cual, como tenemos el honor de escucharle, cuando gustes. Muchas gracias. Buenos días. Bien, aunque se hayan marchado, pensaba saludar al vicerector y a la vicedecana, como no podía ser de otra manera. Pero ahora sí que doy un agradecimiento especial a mis compañeras de mesa, presidenta del Comité Organizador y presidenta del Comité Científico, conocidas y amigas. Y un saludo a todos los asistentes. Muchísimas gracias por vuestra atención. Yo sé que las conferencias inaugurales son algo densas. Y, por supuesto, tengo bastante tiempo y entonces espero cansar lo menos posible. Tenemos que hacer un recorrido y, repito, espero cansar lo menos posible. Bien, en primer lugar, y como no puede ser de otra manera, me gustaría agradecer al Comité Organizador y Científico la oportunidad que me han brindado en el día de hoy de participar en este tercer Congreso ya Internacional de Investigación, Formación y Desarrollo Enfermero, que bajo el lema Caminando hacia nuevos horizontes busca promover la investigación en enfermería, creando un espacio de encuentro entre los distintos actores implicados en el proceso investigativo. Una oportunidad que trasciende a este hecho congresual, al estar enmarcada en una actividad llevada a cabo en el seno de la Universidad, en este caso, la Universidad Francisco de Vitoria. Esto, que podría no resultar relevante, conforma una nueva realidad que nos va a la vida. El nexo en un mismo espacio, el de este tercer Congreso Internacional de Investigación, de dos instituciones, que hasta ahora, y no hace mucho, parecían antagónicas. La Universidad, representante último de la Academia, y el Colegio Profesional, representante último de la profesión. Pues bien, es desde este hecho de partida desde donde pretendo armar el discurso de esta conferencia inaugural. Unas palabras relatadas en un foro de investigación por quien representa a un colegio profesional en un ámbito académico. Y por ello, ante este hecho, el título de esta conferencia es profesión, investigación y desarrollo académico. Resulta evidente, pero a pesar de ello necesario, comenzar indicando que la práctica del cuidado es esencial en los seres humanos y que el cuidado es el elemento modelador de la persona a lo largo de su vida. Y esto es así porque todos los seres humanos parten de unos principios regidores comunes, un conjunto de necesarios que se sustancian en una suerte de necesidades que adquieren un carácter temporal y que fraguan las competencias para realizar una u otra práctica cuidadora. Un cuidado que en su concepción va más allá de la realización de un acto en sí, del actuar, pues requiere de una preocupación previa que determina el curso de acción preciso para que dicho acto tenga un efecto u otro en la vida de cada persona, de su grupo o su comunidad. Es decir, el cuidado incorpora dos dimensiones distintas, preocuparse y ocuparse. Una preocupación que atiende a los resultados de la acción previa y una ocupación que, asentada en la preocupación constante del ser humano, producirá un resultado vital que de nuevo formará parte de una nueva preocupación. Un ciclo sin fin que desde el nacimiento hasta la muerte acompaña a cada persona y en la que las decisiones, las oportunidades, los contextos físicos, sociales y culturales delimitan quienes hemos sido, quienes somos y en quienes nos convertimos a lo largo de un proceso adaptativo más o menos afortunado, por supuesto, con sus altibajos. Sirva indicar que, aunque resulte igualmente evidente, el resultado del cuidado es la salud. Una salud entendida no como un fin, sino como un recurso fruto del cuidado previo, como una moneda que invertiremos en el futuro de nuestra vida, si se me permite este simil económico. Si entendemos estos principios acerca del cuidado, y estoy plenamente convencido de ello, quiere decir que hoy, aquí y ahora, estoy hablando para enfermeras. Y es que esta introducción, que a modo de estado del arte, ha abierto mi conferencia, se nutre de distintas fuentes teoréticas de la disciplina enfermera. Henderson, Oren, Pepló, Roger, Newman, Watson, Melei o Leninger han configurado, entre otras muchas, un universo de conceptos y teorías acerca del cuidado humano, que han servido para dar forma a nuestro modo actual de comprenderlo gracias a esfuerzos como los de Conesa, Mariner, Hollywood o Kerouac. Durante años, estos modelos parecían alejados de la realidad fáctica de un tipo de cuidado específico, el cuidado profesional, al que me referiré más adelante. Pero en los últimos tiempos, los lenguajes, taxonomías e instrumentos emergidos de estos postulados teóricos, entre los que destacan determinados conceptos como el del autocuidado, han trascendido el mundo de la enfermería para colarse directamente en el discurso político, asistencial e incluso científico de otras disciplinas a las que no hace mucho considerábamos como fuentes de nuestro saber. No obstante, como ya he indicado, se ha producido un cambio, y ello ha sido debido, en gran medida, al desarrollo del mundo profesional asistencial en el que los postulados académicos donde enfermería está o estaba inmersa, calaron para dar forma a servicios, a sistemas de información y a propuestas de atención que incorporaban el cuidado no como un subproceso de la curación, sino como el proceso de ésta. Pero es que no hay curación sin cuidado. De hecho, el concepto mismo de curación, el curar, tiene su raíz en el cuidado. Podría parecer que he pasado por alto una de las teóricas especialmente relevantes en cuanto a sus postulados con respecto a las prácticas del cuidado, profesional y no profesional, Patricia Benner. Pero mi silencio ha sido intencionado, con el fin de servirme para enlazar los postulados teóricos acerca del concepto del cuidado y el concepto de profesión. Desde los inicios de la historia, siempre han sido identificadas personas que dedicaron su tiempo y energía no sólo al cuidado de sí, sino al cuidado de los demás, aceptando con ello un gran compromiso. Y es que todo lo indicado hasta este momento acerca del cuidado a uno mismo se torna de mayor complejidad cuando el destino de dicho cuidado es proyectado hacia otro ser humano. Las situaciones del cuidado ajeno requieren de la puesta en juego de un conjunto de competencias complejas que incluyen pensar, adelantarse, acompañar y actuar. Pensar en dónde se está y en lo que se necesita. Adelantarse a lo que será necesario o pueda demandarse. Acompañarse a uno mismo para comprenderse o a otros para ayudarles en su camino y actuar e intervenir ayudando o supliendo en las prácticas del cuidado. Pero, a pesar de esta complejidad, la relevancia del cuidado al otro fue trivializada y menospreciada desde el plano práctico y también desde el plano del saber por ser considerada como connatural a todo ser humano y, más concretamente, propio a la condición femenina. Y no hay que olvidar que todo lo asociado con lo femenino, con lo reproductivo, carecía de valor para un ser humano entendido desde lo masculino y lo productivo. Así de desdeñosa ha sido siempre la historia, o al menos un relato concreto de la misma, con la mujer y lo femenino y, por ende, con el cuidado. Pero hoy estamos hablando sobre el presente y el futuro del cuidado y, en consecuencia, de nuestra profesión. Por lo que no me voy a detener en mirar hacia atrás en exceso y continuaré poniendo de relevancia la importancia actual de la misma, una importancia que tiene su explicación. Como es bien sabido, estamos en una época caracterizada por una aspiración generalizada del bienestar. Las comunidades, especialmente las desarrolladas, viven centradas en su salud y, como medio para proporcionarse esa aspiración del bienestar, buscan proporcionarse el mejor cuidado posible. Asimismo, el aumento de la esperanza de vida, gracias a la mejora de las condiciones existentes de los determinantes de la salud, está poniendo contra las cuerdas a los sistemas de salud tradicionales que están viendo cómo la cronicidad ha pasado en convertirse a convertirse de un adjetivo referente a la temporalidad de un determinado problema en una característica esencial de las condiciones vitales de las poblaciones. Una cronicidad ante la cual sólo el cuidado se presenta con una estrategia efectiva y sostenible, si se quiere lograr y mantener un nivel de salud universalizable a lo largo del tiempo. Y, de esta forma, en este contexto sociocultural, la profesión del cuidado, enfermería, está emergiendo con una fuerza inusitada. Un auge de la profesión enfermera que se produce por el agotamiento del modelo hegemónico sanitario en tanto en cuanto permanecía dominado por unos pocos que se pretendían rectores o superiores y que estaba basado en procurar que las personas alcanzasen un ideal estructural y de funcionalidad inalcanzable por incompatible con el devenir vital de las personas. Y ante ese modelo apareció la profesión que ahora sabe y reconoce en el cuidado. Un cuidado que, en virtud de la complejidad a la que antes hacíamos alusión, requiere de un camino de aprendizaje que ya no se centra en el saber hacer, sino en el saber pensar. Un saber pensar que, a su vez, se construye desde paradigmas propios con lenguajes propios y bajo criterios de idoneidad que sólo desde la mirada del cuidado y de lo cotidiano se puede evaluar. Y ese camino es el que, haciendo referencia a las propuestas teoréticas de Benner, a las que antes mencionase, permite alcanzar a una persona el nivel de experta del cuidado. Una cualidad de experta que es y reside sólo y exclusivamente en la profesión enfermera, puesto que dibuja y se dibuja desde una hermenéutica propia. Esta afirmación, que puede parecer vana o quizá exagerada, según el punto de vista desde el que se la evalúe, muestra una realidad que congresos como este sustancia. Enfermería es y posee, utilizando palabras de Virginia Wolf, una habitación propia en la que gestiona su ocupación y esta gestión es la que la convierte en profesión. Y ahora, me gustaría detenerme brevemente en establecer un matiz especial acerca de este concepto, el de profesión. Si atendemos a la definición de la Real Academia de la Lengua, el término profesión hace referencia a la acción y efecto de profesar. Una acepción que en principio pudiera parecer que no tiene mucho que ver con la argumentación que venimos manteniendo. Así que quizá, si acudimos a la segunda de las acepciones del término, podríamos encontrar algo que nos traiga al pensamiento la idea común que de profesión se tiene. El empleo, facultad u oficio que alguien ejerce y por el que recibe una retribución. No obstante, a veces, lo evidente oculta caminos muy interesantes. Volvamos de nuevo a la primera de las acepciones, la que hace mención a la acción y efecto de profesar. Es en esta acepción donde se nos abren aspectos a considerar para la enfermería del siglo XXI. En este sentido, profesar adquiere en sus correspondientes acepciones unos matices que son merecedores de análisis. Profesar es, en primer lugar, tener o mostrar un sentimiento o una actitud hacia alguien. y en esta acepción se encierra el germen de una metodología y una de ontología determinadas. Pero es que, en segunda instancia, profesar se entiende como defender o seguir una idea o doctrina y en esta mirada conceptual de la segunda acepción del término se encierra el germen del pensamiento. quizá por ello, la Real Academia identifica en sus acepciones tercera y cuarta que profesar es una forma culta de referirse tanto al ejercer una profesión o un oficio como al enseñar una ciencia o un arte. Y es aquí que, por fin, hemos llegado a demostrar el postulado de partida. En la profesión, desde su concepción, están enmarcados tanto el ejercicio como la enseñanza del mismo, sin olvidar una suerte de valores que emanan de un determinado sentimiento y actitud ante alguien basados en el conocimiento. Por ello, no es arriesgado afirmar que el nexo entre colegios profesionales y universidades no es un artefacto, sino una consecuencia necesaria y derivada de aquello que nos une, enfermería, nuestra profesión. Y esta unión ya no se constituye como un desiderable, sino como una realidad necesaria de la que de nuevo da fe este tercer congreso. La universidad se nos presenta como el alma mater de las enfermeras y enfermeros del presente y del futuro y los colegios profesionales dan cabida y velan por sus colegiados constituyéndose en un ágora por el que trasintarán los propios profesionales y por ende la profesión. Una profesión que a día de hoy es igual a otras. Algo se ha comentado en las intervenciones anteriores. Reflejo de su construcción académica y de la que si uno revisa el propio programa de este congreso cualquiera puede ser testigo. Existen graduados, másteres y especialistas y doctores en lo que se establece una trayectoria curricular que tiene o tendrá más bien pronto que tarde su reflejo en el plano profesional y consecuentemente en el plano económico. O eso esperemos. Y si no lucharemos por ello. Permítanme detenerme un instante en el concepto del plano profesional al que he hecho referencia. He empleado conscientemente el concepto de plano para distinguirlo del concepto de línea profesional. ¿En qué sentido? Verán, en el mundo antiguo de la enfermería y con esto me refiero a la enfermería del siglo pasado aunque eso hace apenas 30 años al hablar de desempeño profesional aparecían cuatro líneas que parecían asentarse en dimensiones distintas y por tanto totalmente inconexas la docencia la gestión la investigación y la asistencia. Menciono la asistencia en último término pues esta siempre fue denostada al considerarse generalmente en el pasado que progresar en enfermería suponía su abandono. Pero esta realidad o mejor dicho esta forma de apreciarla se ha visto trastocada. En la actualidad lo que antes se aceptaba como las cuatro funciones de enfermería y que conformaban líneas de desarrollo profesional diferenciadas han convergido transformándose en ejes vertebradores de dimensionamiento de un currículo vital que requiere del desarrollo de todas ellas en mayor o menor medida. Lejos queda la época en la que se reclamaba una especialidad para la gestión enfermera como si la gestión del cuidado fuese un elemento ajeno a la prestación de éste o aquella en que las enfermeras docentes alegaban que no era necesario estar adscritas a su colegio profesional dado que no prestaban un servicio directo al cuidado. Yo considero que formar a enfermeras es un acto propio de enfermería y por tanto es un acto del cuidado. Una enfermera lo es tanto en cuanto su profesión aquella por la que es remunerada y en la que profesa su concepción del mundo y de las personas que lo habitan. Es decir, una enfermera es enfermera en tanto en cuanto la sociedad le exige el título académico determinado con el reconocimiento competencial que esto representa para ejercer un servicio sea cual sea la función competencial que deba poner en juego a la hora de prestarlo. Y es que no hay función sin competencia reconocida. Esta es una afirmación que conlleva una evolución conceptual que ha removido la profesión enfermera y que ha subvertido la relación con otras profesiones al exigir el reconocimiento de aquellas competencias que se venían ejerciendo a pesar de que otros fuesen los que las rubricaran. yo creo que todos sabemos de lo que estamos hablando y con esto me quiero referir explícitamente a la competencia diagnóstica y terapéutica en el campo de la salud que desde los paradigmas del cuidado permitieron la supervivencia la curación la rehabilitación la prevención y en último término la promoción del funcionamiento y el bienestar de la población a la que cuidamos un reconocimiento que fundamentalmente desde la ley de ordenación de las profesiones sanitarias ha tenido su calado en las órdenes que regulan el currículum académico de grado y posgrado en enfermería la reglamentación sobre conjuntos de datos de las historias clínicas la conocida como ley del medicamento o las normas que regulan los organigramas de determinadas instituciones y todo esto pese a quien le pese podría parecer no obstante que he dejado de lado en mis palabras uno de los ejes competenciales que antes comentaba el de la investigación pero de nuevo es un olvido intencionado en tanto en cuanto sobre el mismo versará el siguiente bloque de esta conferencia mientras preparaba la misma caía en la cuenta que dentro del propio programa de este evento se encerraba un perfecto resumen de la situación actual de la investigación enfermera en dicho programa puede observarse que existen cuatro modalidades de participación de las que destacaré las tres primeras en tanto en cuanto determinan el camino en la investigación según el programa la presentación de trabajos es posible realizarse bajo el epígrafe de grado máster de especialidad y doctoral no me detendré como ya hice anteriormente en relatar el duro esfuerzo y la lucha que fue necesaria para que las enfermeras y enfermeros de este país pudiesen acceder a niveles más elevados que el de graduado el anterior diplomado que si bien es cierto nos abrió el paso a la universidad nos relegó a una posición de desventaja en el sentido de que algunos en nombre de sus disciplinas se aseguraron de que enfermería no pudiera acceder en aquel escenario a los siguientes niveles académicos aquellos a los que a día de hoy sí podemos acceder pero la gravedad siempre gana y lo que tenía que caer cayó por su propio peso si bien es cierto que apoyado por un contexto el europeo y como también ya se ha dicho anteriormente y su consabido plan Bolonia que normalizó el primer nivel académico para todas las titulaciones al grado que hoy conocemos y aquella puerta que por fin era igualada del resto abrió un mundo de posibilidades donde las maestrías que en el plano clínico de este país se denominan especialidades llevando asociadas el reconocimiento de una práctica avanzada y el posterior doctorado se convirtieron en pasos dentro de un camino a lo largo de toda la vida un mundo en el que enfermería era igual al resto de disciplinas pero que al igual que sucede con la presentación de trabajos en este tercer congreso internacional comenzaba a establecer una distinción entre las propias enfermeras una distinción que en virtud de una serie de competencias que se sustancian en último término en una competencia esencial que sólo puede ser evaluada ante un tribunal de iguales esa competencia es la investigación como ven como veis no me había olvidado de aquella función que en el antiguo panorama que antes mencioné el de las cuatro funciones parecía que no tenía ningún valor y sin embargo los tenía todos y es que investigar es aprender a resolver problemas pero igualmente a plantearlos e investigar es también crear los métodos para que dichos problemas se resuelvan de manera razonada lo que implica que en último término otros puedan reproducir el camino realizado por cada investigador y refutar o construir a partir de los pasos dados por los que le precedieron y en la ganancia competencial en investigación es donde se basa el desarrollo disciplinar en el grado uno aprende a identificar problemas y a resolverlos basándonos en lo que otros antes que uno estudiaron y publicaron en la maestría y la especialidad que es equiparable a una titulación antigua pero cuyo nombre era muy esclarecedor el diploma de estudios avanzados conocido como DEA que otorgaba a su poseedor la suficiencia investigadora el estudiante aprende a plantear un problema en cierta medida novedoso y a comprender los modos y maneras posibles para resolverlo haciendo un desarrollo suficiente para demostrar que en caso de tener la fuerza y el valor necesarios decida emprender el camino del doctorado y en el último nivel el del doctorado el estudiante aprenderá a defender su problema y su solución un problema que ha de ser único y debe por tanto resolverse de una forma igualmente novedosa una resolución que incorpora defender dicha novedad delante delante de quienes en su momento fueron aspirantes como él al grado de doctor y que tras convencer con su trabajo y argumentación continuaron investigando y ayudando a otros a avanzar sé que todo esto es de sobra conocido y más en este foro de investigación académica pero quería dejar constancia de lo que este camino supone para las enfermeras y es que gracias a aquellas que han completado y las que a futuro completarán el camino relatado enfermería ha demostrado que está en capacidad desde modelos propios y con metodología propia de resolver problemas que antes no se habían formulado los problemas del cuidado queda argumentado de esta forma que la investigación es transversal al desarrollo de y para enfermería así como sucede en el resto de las disciplinas académicas pero hay que recordar y no dejar de hacerlo que dicho desarrollo corre paralelo al desarrollo de la profesión y esta necesidad proviene del hecho de que muchos actores de los sistemas de salud aún consideran que en enfermería esto no es así actores que aún a día de hoy emplean su mirada y su discurso anacrónico para dificultar el acceso de enfermeras y enfermeros a determinados cargos especialmente a cargos políticos y de gestión pero a pesar de ellos son nuevos tiempos con nuevos retos lejos quedan aquellas ideas de que la investigación sólo servía a los académicos que el doctorado sólo servía si uno se iba a dedicar a la docencia como ya argumenté la investigación se correlaciona con el nivel que uno alcanza y dicho nivel lo sitúa y lo relaciona y lo correlaciona con el resto tanto en lo académico como en lo profesional al fin y al cabo son planos de una misma realidad en el caso que nos ocupa la del cuidado y en esta realidad enfermería entra con fuerza abriendo nuevos modos de investigación en ciencias de la salud en el modo inductivo reclamando el valor de estudios cualitativos o mixtos que refuercen la concreción de las inferencias que venían realizándose de forma cuantitativa en las ciencias sociales y de la salud e igualmente abriendo su mirada al modo deductivo una vez puestos en valor sus modelos conceptuales y sus teorías derivadas infiltrándose en el terreno de las ciencias exactas y de corte más tecnológico el caso es que sea como sea una enfermera a día de hoy puede recorrer el camino completo que le lleve al más alto nivel académico y profesional en condiciones de plena igualdad de forma incluso más eficiente en tiempo que otras disciplinas no obstante la condición de partida no era del todo equivalente a la del resto y no me refiero especialmente al tiempo que otros llevaban pudiendo competir al más alto nivel preocupados por el impacto de su investigación o en la correlación académico-profesional a la que antes hacía mención sino al efecto de esta falta de competitividad al que esta falta de competitividad generó en enfermería una cultura de abnegación que servía más para la prestación del servicio determinado por otros poderes que para competir por el desarrollo del mismo o la propuesta de servicios específicos nuevos que posicionaran el cuidado en el centro del sistema de salud y por ende de las enfermeras y ante esta cultura por supuesto el cambio y ahí en ese cambio es donde el colegio profesional al que represento Colegio Oficial de Enfermería de Madrid ha tomado y está tomando posición a sabiendas de que como institución que representa a toda la profesión sea cual peso sea cual sea el peso competencial que desarrolle cada uno de sus miembros debe liderar un proceso hacia una nueva realidad un colegio que hoy en día destina el 33% de su presupuesto anual alrededor de dos millones y medio de euros a la formación de sus colegiados una formación adaptada desde hace años a los distintos niveles que puedan alcanzar las enfermeras y enfermeros a lo largo de su trayectoria profesional incluyendo también la formación a través de expertos universitarios y hoy tenemos el honor de que prácticamente el 50% de la colegiación 20.000 enfermeras y enfermeros anualmente hacen formación gratuita con su colegio profesional es el único colegio profesional que tiene ese número de alumnos en toda España el único os lo digo porque lo sé perfectamente un presupuesto que igualmente se dirige hacia becas de investigación y premios reconocedores y por tanto motivadores de la misma el colegio cada año convoca sus premios de investigación se convocaron ayer además la cuarta edición con unos premios económicos importantes y cada año convoca una beca de investigación con un valor de 8.000 euros para el colegiado o la colegiada que gane la beca con lo cual estamos ahí induciendo a que la enfermería las enfermeras y enfermeros investiguen que es de lo que se trata un presupuesto que también se destina a facilitar que las enfermeras madrileñas puedan acudir a eventos científicos tanto nacionales como internacionales como este de hoy para compartir sus conocimientos y así elevar entre todos el nivel de salud de la población de la que son responsables una compartición de conocimientos que igualmente mantiene activa a través de su revista científica Conocimiento Enfermero un colegio que mantiene viva una biblioteca con uno de los mayores fondos documentales sobre el cuidado de la salud tanto por sus libros como por el acceso a las mejores bases de datos relacionadas entre las que destaca igualmente como se ha dicho antes Cinal Comple una viveza para la que cuenta con el apoyo de doctores en documentación que sirvan tanto de soporte a las consultas que puedan realizar los profesionales como para formar en las estrategias de búsqueda que permitan mantener el nivel requerido a la enfermería de la segunda década del siglo XXI una evidencia que de existir pueda encontrarse y de no existir pueda investigarse un colegio que mantiene en su sede el mayor museo de enfermería en España para dejar constancia de su propia historia como profesión y del camino recorrido en el cuidado y servicio a la población museo que quien no lo conozca es digno de conocer porque es el único museo que hay en España de esta magnitud de la historia de la profesión enfermera del mismo modo el colegio de enfermería apuesta y reconoce la trayectoria a la que ha ido haciendo mención a lo largo de esta conferencia y que está marcada por la investigación que una enfermera ha de realizar a lo largo de su carrera profesional para ello cuenta con el depósito documental denominado Andrés Fernández ¿quién era Andrés Fernández? Andrés Fernández en honor a un enfermero que como hermano mayor de la congregación de los hermanos enfermeros pobres en Madrid en 1617 escribió el primer libro de la profesión Instrucción de Enfermeros 200 años antes que otras obras en lengua inglesa tenemos que conocer lo que teníamos en España un depósito que acoge las tesis doctorales de las enfermeras y enfermeros madrileños para dar a conocer las investigaciones realizadas y que será la base del Consejo de Doctores del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Madrid toda enfermera y enfermero que deposite su tesis doctoral de acuerdo con las normas establecidas pasará a formar parte del Consejo de Doctores del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería una investigación que tiene igualmente su calado en los servicios directos al cuidado a través del proyecto Coden Educa una apuesta en la creación de un espacio de relación mediante campañas y mapeados de activos en salud entre la enfermera y la comunidad asentado en modelos conceptuales propios y que está sirviendo de referencia a otros espacios creados con anterioridad asimismo el colegio a través de sus distintas comisiones asesoras y o de trabajo entre otras comisión científico-técnica comisión de investigación comisión de desarrollo profesional comisión de hospitales públicos comisión de atención primaria comisión de sanidad privada y sociosanitario así hasta 15 comisiones de asesoras y de trabajo evalúa y certifica la idoneidad de los cuidados prestados a los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma y mención aparte se sitúa la comisión deontológica del colegio de enfermería que con reconocimiento estatutario garantiza la ética con la que se presta el servicio del cuidado y que igualmente participa en el análisis de situación de la realidad actual el colegio de enfermería hace porque la profesión hace y la profesión hace porque sus profesionales las enfermeras y los enfermeros de hoy no dejan de mirar al mañana preguntándose investigando queriendo desarrollarse allí donde antes sólo había vacío oscuridad y ostracismo y hoy no deseo ir concluyendo participando o participándoles una última reflexión es evidente y así he querido argumentarlo que el paso del conocimiento al saber ha supuesto un cambio en las estructuras de nuestra profesión unos cambios que en alguna medida han subvertido la relación para con otros actores en el mantenimiento de la salud de las poblaciones pero ese mismo cambio ha calado en los cimientos de la propia enfermera haciendo necesaria una reestructuración que nos asemeje a aquellos que siempre nos trataron como diferentes aunque mi amiga Mercedes me ha pisado un poquito el tema yo lo voy a recalcar movimientos mundiales como NURSING NOW y su movimiento oficial en Madrid NURSING NOW Comunidad de Madrid reconocen que esta necesidad de reestructuración de los sistemas es de hecho una necesidad a nivel mundial ligada a la necesidad de reconocimiento y empoderamiento de lo reproductivo como única estrategia social sostenible una necesidad que requiere de un esfuerzo de adaptación cultural hacia una enfermería global hacia una cultura del cuidado desde una filosofía del mismo el Colegio de Enfermería de Madrid hace años que estaba preparado para este reto y continúa trabajando para que el desarrollo profesional que requiere de una investigación constante que demarcará el nivel de las enfermeras y por ende de la profesión sea el que precisa la sociedad a la que sirve pero hay que recordar que al hablar de profesión se habla de todos y es desde ese conjunto desde el que se logrará el desarrollo disciplinar esta es al fin y al cabo una llamada a la unidad como la que hoy aquí se ha representado en la que las instituciones académicas y profesionales se unen para diseñar estrategias que hagan crecer a la enfermería del mañana y antes de agradecerles agradeceros su atención y aunque la mayoría ya lo sabrán vuelvo otra vez a lo que Mercedes Gómez del Pulgar ha hecho referencia el gran acontecimiento el gran acontecimiento porque es un gran acontecimiento para la profesión que se producirá el año próximo 2020 ha sido declarado por la organización mundial de la salud a propuesta del CIE como año internacional de la enfermera y la matrona no podemos desaprovechar de ninguna manera esta gran oportunidad que se nos brinda para visibilizar aún más nuestra profesión por ello os invito les invito a interesarse y participar en todos los actos que desde el grupo oficial de nursing now comunidad de madrid se están preparando para su celebración durante todo el año 2020 todo el año 2020 habrá actos de visibilización de nuestra profesión desde la institución que presido van a tener todo nuestro apoyo personal moral económico el que sea el que haga falta porque tenemos que empoderar y visibilizar a nuestra profesión de nuevo dar las gracias a la Universidad Francisco de Vitaria espero no haber cansado demasiado lo siento y a todos ustedes a todos vosotros muchísimas gracias por vuestra atención Muchísimas gracias creo que nos ha hecho un recorrido desde el comienzo de nuestra historia hasta ahora muy interesante que algunos nos ha servido para recordar todo lo que llevamos trabajado y luchado y a otros más jóvenes creo que les pone en un lugar con muchos retos entonces creo que el esfuerzo que se ha hecho hasta ahora con nuestra profesión ha sido muy grande como os decía antes los enfermeros somos luchadores somos trabajadores siempre hemos creído siempre hemos creído en nuestra profesión como un cuerpo único y entonces hasta llegar aquí ha habido mucho sacrificio ¿verdad? mucho esfuerzo mucha lucha seguir luchando los jóvenes no 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 os quedéis aquí ¿eh? que tendemos a ser muy grandes bueno más grandes ya somos muy grandes muchísimas gracias de verdad por tu asistencia por todo lo que nos has trasladado y ahora vamos a pasar a tomar un café ¿dónde? en la arriba donde habéis recogido las credenciales y en media hora estamos aquí otra vez gracias